Porque los jueves ya son clásico, back to disco 13, este jueves 15 en Clásico Jalapa, Daniel Sigüenza, el Soda DJ, DJ Pepe Torres, DJ Hugo Pecas, DJ Guille Soto, y DJ Resident Clásico, cada DJ defendiendo su música, setentas, ochentas, noventas, una noche de nivel, vive la experiencia, clásico, reserva 812 90 99, por Facebook y Twitter, www.clásicojarapa.com